En esta saga de videos sobre los corps hemos conocido a profundidad la historia de su planeta, así como su manera de reclutar y operar según el teatro de guerra en el que se encuentren. Es sabido ya en este punto que este regimiento se encuentra entre aquellos de mayor éxito y renombre entre todos, y no es de extrañar que muchas personas, incluyéndome, sean fanáticos de estos fríos soldados. En cualquier caso, en el video de hoy hablaremos sobre sus tropas y especialistas, que si bien no distan mucho de las tropas regulares de otros regimientos, creo que sería genial conocerlos a profundidad. Si no has visto los videos anteriores donde hablo de los Kriek, por favor revisa la caja de información, allí te dejaré los links para que puedas ir a ver dichos videos. Además, no olvides suscribirte, es gratis, y por favor activa la campanita, comenta y está atento a nuevas entregas del canal. Como siempre, esto es el Rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Comencemos. Como les había dicho, los regimientos Kriek operan bajo la misma organización del Astra Militarum, y la estructura de ellos está determinada por el departamento Munitorum. Eso sí, con algunas pequeñas variaciones entre insignias y designaciones. Un ejemplo de ello sería el de los sargentos, que los corps de la muerte de Kriek se llaman guardianes. En fin, en el tope de la cadena de mando de los corps están los oficiales. A diferencia de todos los regimientos que existen en la gran espiral, los líderes corps se encuentran liderando desde el frente, y más que una decisión consciente, es una expresión más de la mentalidad de los corps, pues cada soldado del regimiento, sea quien sea, espera luchar por el emperador y morir por éste. Para este fin, los propios oficiales van equipados con granadas, espadas sierras o espadas de energía, y como curiosidad, llevan una C o una O en el hombro, de comando u oficiales. Y sus cascos llevan un águila imperial o ornamentada. Otro dato es que los oficiales no vienen de una familia prodigiosa o carrera política, sino más bien van subiendo desde que son jóvenes, ya sea por habilidades, respeto o más a menudo por pura supervivencia. Y como veteranos de los corps, estos hombres no sienten ningún remordimiento por las altas tasas de muertes que sufre el regimiento. A los oficiales Krieg, además, le parecen absurdas las medallas o condecoraciones. Lo único que esperan es agallas y valentía. Para finalizar, la mente de estos tipos está tan sumida en sus propias doctrinas que es común ver problemas entre comandantes de otros regimientos e incluso con autoridades políticas. Los oficiales de los corps prefieren utilizar números o nombres claves antes que sus nombres. Por ejemplo, el comandante alfa de la primera compañía o el comandante gamma de la tercera compañía. O el coronel 186 para el comandante del regimiento 186. Otra posición muy importante de los corps son los comisarios. Aunque depuestos en los regimientos por orden del monitorum, no son del todo necesarios. Los comisarios de este regimiento son los únicos no nativos que forman parte de las tropas. Son utilizados sobre todo para calmar el fanatismo intrínseco de los corps y como consejeros tácticos más que como oficiales para mantener la disciplina. Además, suelen hacerle ver y entender a los otros regimientos ajenos a los corps la importancia táctica de un objetivo, ser portavoces del regimiento y evitar los roces y vigilar que los propios soldados krieg no causen muchos problemas. Continuando entonces, los granaderos por su parte son la élite de los corps. Son básicamente lo que los kaiser king son para las tropas de choque cadianas. Los granaderos son elegidos de los escuadrones de infantería, usualmente promovidos por los guardianes o los comisarios. Así como también se escogen de los supervivientes de escuadrones decimados o incluso regimientos enteros. Aunque no es una promoción como tal, los granaderos sí gozan de cierta autoridad dentro del regimiento. Después de servir a los granaderos, un soldado puede regresar y ser un sargento o guardián. Como curiosidad, las bajas dentro de los granaderos son monstruosamente altas y pocos realmente sobreviven. Ser un granadero en los corps es sinónimo de algo. O eres joven y talentoso y tienes máximo 16 años, o eres un lobo viejo con muchísima experiencia y has visto muchísimos terrenos de batalla. Lo gracioso es que una vez que te ofrecen el honor de ser un granadero, no puedes rechazarlo y llevas una máscara de calavera. Aceptando tu destino, pues de cada 10 granaderos, 9 mueren violentamente en combate contra los enemigos del imperio. Cierto es que el hombre debajo de la máscara sabe y acepta que está esencialmente muerto. Por su parte, los ingenieros tienen tareas un poco menos riesgosas, pues los ingenieros son unidades de apoyo especializadas, aunque igualmente peligrosas. Un ingeniero provee de conocimientos en guerra subterránea, cavar trincheras, túneles y zapas para destruir al enemigo por todos los frentes posibles. Un escuadrón de ingenieros lleva mucho equipamiento técnico. Son, además, mineros y expertos en explosivos, y en muchísimas ocasiones la balanza se ha inclinado hacia el imperio gracias a las trampas explosivas de los ingenieros. Se les entrena en el uso de armamento químico, y si es necesario, llevan granadas con agentes químicos capaces de obliterar enemigos con suma facilidad. Y aunque armas de último recurso, les han dado a los Krieg esa temible reputación de la que gozan. Los sargentos, o guardianes, son otras de las joyitas de los corps. Como ya sabemos eran antiguos granaderos, y las agallas y las pelotas de estos tipos harían palidecer a cualquier marín espacial, sea del caos o leal. Son altamente eficientes con cualquier tipo de arma que utilicen, y sobre todo con las bayonetas, a estos hombres se les ve liderando a sus escuadras a tierra de nadie, para atacar a sus enemigos en las trincheras y defensas. Con nulo miedo a la muerte, un guardián espera lo mismo de sus soldados. Sobre los soldados normales, cada corp de la muerte está entrenado en el uso estándar del armamento imperial, con especial énfasis en operar en zonas de guerra radioactivas y contaminadas. Los corps son soldados con una resistencia mental y física sin parangón. Además, estos soldados son expertos cavando trincheras y adecuándolas para el uso prolongado. Son, por otro lado, excelentes en el combate mano a mano, por lo que joder a uno de estos tipos a golpes es un poco difícil. Y si hablamos de bayonetas, se les enseña a usar desde que son apenas niños. Los soldados son extremadamente autosuficientes, insulares, fríos y taciturnos, hasta el punto de no decir ni una sola palabra fuera del servicio militar. Sus mentes son fatalistas y tienen, digamos, hábitos mórbidos, como llevar osarios personales o recuerdos de otros kriegs que murieron en combate. Otra de las tropas más famosas y conocidas por todos son los jinetes de la muerte, los cuales podemos apreciar en varias animaciones de los corps de la muerte de Krieg, y también hay muchísimas imágenes por todo internet. Los jinetes de la muerte son una de las formaciones más famosas de jinetes de la guarda imperial, y de paso, son el resultado de siglos y siglos de guerra civil. La montura, o mejor dicho, los caballos, pertenecen a una rama genética original de los caballos de Inglaterra. Estos fueron modificados genéticamente y tienen más resistencia y agresión que un caballo corriente, además de poder sobrevivir por mucho tiempo a ambientes radioactivos y tóxicos. Los jinetes son elegidos en base a sus aptitudes mentales, como la iniciativa propia y el pensamiento lógico táctico. Además, los jinetes de la muerte están equipados con una gran variedad de armas, como lanzas que llevan explosivos en sus puntas. Y ya para finalizar este video, nos encontramos con los soldados de Intendencia, que llevan a cargo un rol bastante oscuro pero necesario. Los soldados de Intendencia son una posición inusual vista solamente en los corpos de la muerte. Estos individuos reemplazan a los médicos que se encuentran en todos los regimientos imperiales, y su rol se remonta al pasado de la guerra civil en Krieg. En aquel conflicto, recuperar armamento y equipo de los caídos era una tarea de importancia crítica, y la medicina era un lujo que no podía permitirse a los que se encontraban con heridas de mayor gravedad. Por lo que en Krieg, aquellos que tenían que retirarse y no podían hacerlo por sus propios medios, se les suministraba la paz del emperador. La paz del emperador es un certero disparo en la cien, que alivia de todos los sufrimientos al herido. Por lo que los intendentes eran los encargados de dicha tarea. Los intendentes son aquellos que tienen la mayor fe en el regimiento, y aquellos que sobrevivieron a pesar de tener las probabilidades en su contra. Estos individuos, entonces, tienen conocimientos básicos de medicina, tecnología médica, pero muy sobre todo lo demás, una fe inquebrantable en el emperador de la humanidad. Dicho todo lo anterior, y esperando que el video haya sido de su agrado, espero que nos veamos en la próxima ocasión. No olviden como siempre suscribirse, comentar, activar la campanita, y sobre todo estar atento a las nuevas entregas. Esto ha sido el Rincón de Marco, y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.